Que se quede el infinito sin estrellas O que pierde el ancho mar su inmensidad Pero el negro de tus ojos que no muera Y el canela de tu piel se queda igual Si perdiera el arco iris su belleza O las flores su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor Ay, me importas tú y tú y tú Y solamente tú y tú y tú y tú y tú Me importas tú y tú y tú Y nadie más que tú Ojos negros, piel canela Que me llegan a desesperar Me importas tú y tú y tú y tú Y solamente tú y 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 nadie más que tú Mi papi me dijo que estoy medio loco Por romper el coco que tengo contigo Ay, mi papi te digo que estoy medio loca Por romper el coco que tienes conmigo Mi mami me dijo que estoy medio loco Por romper el coco que tengo contigo Hace calor en La Habana, hace calor en La Habana mi hermana Y es por eso que me tomo mi agua de coco Mi papi me dijo que estoy medio loco Por romper el coco que tengo contigo Ay, yo tengo dos papás Yo tengo dos papás Uno que está en la canasta y otro que está en mi coco Mi papi me dijo que estoy medio loco Por romper el coco que tengo contigo Agua ardiente con agua de coco Es un rico trago que se llama saoco Mi papi me dijo que estoy medio loco Por romper el coco Ojos negros, piel canela Que me llegan a desesperar Me importas tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú Y nadie más que tú Y nadie más que tú